Habitantes del barrio Torcoroma denuncian que el recién remodelado polideportivo del sector viene siendo desmantelado por desconocidos. Sí, queremos hacer un llamado a las autoridades competentes, a la policía, para hacernos colaborar aquí con más seguridad. Ya sabemos aquí todos los vecinos que allá hay unas bancas donde mantienen mucho indigente, gente metiendo vicio, y eso pues ha incomodado a la persona aquí del sector. Como podemos ver, ahí había una cesta de basura que había dejado el contratista que fue el que se encargaba de ejecutar la obra del parque, y el viernes que no hubo vigilancia, en horas de la madrugada se la robaron. Conseguetas comenzaron a atrozar los equipos y elementos allí instalados. Sí, queremos hacerle un llamado a las autoridades para que nos colabore aquí con una vigilancia. La policía sí nos puede colaborar con unos bachilleros, uno en la mañana y otro en la tarde, ya que el año pasado se hizo ese ejercicio y se mejoró la situación. Pues el contratista ya la obra está terminada, esperando que Infraestructura reciba la obra. Reclaman estos vecinos que haya la pronta intervención de las autoridades para salvar esta millonaria inversión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!